Muy buenas, Nakamas de Youtube Hoy vamos a hacer dos tier lists, de acuerdo Que seguramente sean divididos en dos vídeos La primera es la de villanos de One Piece Y la segunda Lo veremos más adelante en el siguiente vídeo, ¿vale? Como siempre os digo, en los vídeos de Youtube Nakamas me encantaría que os suscribierais, ¿vale? Que es muy sencillo, muy fácil, ¿vale? Los de Twitch también, si queréis, pues también podéis suscribiros No voy a poner ningún impedimento, sinceramente Pero para los Nakamas de Youtube, ¿vale? No os cuesta nada, es totalmente gratuito Al Tito Quinto le apoyáis muchísimo, así que Ahí debajo tenéis el precioso botón de suscribir El cual no os cuesta nada darle Así que, si lo hacéis, pues Pues estaré muy agradecido Y ya está La primera, One Piece villanos Como podéis ver aquí Como siempre, Nakamas primero vamos a marcar las categorías ¿Vale? A mí que haya S, A, B, C, D No me vale, no me sirve Como siempre, arriba del todo Foxy, indiscutible No acepto discusiones A partir de ahora os voy a escuchar El de arriba tiene que ser Foxy Lo siento Un poco de zoom, vale Le daré un poco de zoom Venga Después de Foxy, ¿qué ponemos? A ver Estamos hablando de villanos Brillante, ¿no? Yo creo que un villano brillante puede ser, ¿no? Decente, en plan que se defiende y tal ¿Vale? Malo ¿Quién sos? No, ¿quién sois? No, ¿quién sos? Lo vemos bien, ¿no? No hay que añadir ninguna No hay que quitar ninguna Yo creo que es una buena tier list Una que diga, no es villano Ah, bueno, claro Me gusta como piensa, señorito Up A row Above Será este, ¿no? Supongo Vale Bueno, pues aquí vamos a poner otra vez Quien sos Y aquí vamos a poner pues como una pequeña excepción En plan No es villano Que directamente ahí pondremos pues a los almirantes Por ejemplo Porque como tal no son villanos, ¿de acuerdo? El señor Absalom ¿Vale? O sea, Absalom es bastante pringadete En Thriller Bark realmente fue uno de los villanos Que más protagonismo tuvo Después de Gecomoria Después de Ryuma Si se puede considerar villano y demás Pero yo sinceramente lo pondría en quien sos De todas formas Algo importante Que creo que hay que tener en cuenta Un villano no solamente se tiene que clasificar Por lo fuerte o débil que sea Un villano Tiene que clasificarse también por las cosas de villano que hace ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo Caesar Clown es un tío que es débil Pero es un gran villano Porque experimenta con niños Se la suda que tengan una dependencia increíble Que mueran Le da igual vender a todos sus seguidores Le da igual Es un villano increíblemente bueno A pesar de que sea débil Que sea fuerte Pues lo sumaría más Como villano bueno Pero Hay que tener en cuenta esos factores ¿Vale? Absalom Que yo sepa No hizo nada especialmente fuerte Más allá de quitarle el sueño a Sanji Y demás Con lo que yo lo dejaría ahí Sinceramente Caído Caído A ver Vamos a subirlo A ver Caído Yo lo pondría Muy arriba Yo es lo que considero ¿Vale? Es un tío Que Igual todavía no Igual todavía no Me he calentado Me he calentado Es un villano brillante No es Foxy Es brillante Todavía queda por desarrollar su pasado Todavía queda por ver Cosillas pues que Que igual ayudan A descubrir más del personaje No solamente con su pasado Sino Un poco entender La mentalidad de Caído ¿No? Y ver como posiblemente pasó De un pseudo Yo y voy A como ha acabado siendo Un borracho depresivo Que solamente Quiere beber Y morirse A esperas De ese gran trasfondo Que todavía tiene Prometedor Vamos a dejarlo en brillante En cuanto se desarrolle El personaje Y con su muerte A modo de cerrar El personaje Con esas dos No es que se ponga Como Foxy Sino como el mejor Villano de One Piece Sobrepasando A los que sabemos Que a día de hoy Están en el top Mira por ejemplo Kuro Que es el siguiente Es un muy buen ejemplo A lo que me estaba Refiriendo antes Porque Es un personaje Que no es especialmente fuerte No tiene ni hackis Ni tiene mierdas Que ha estado durante años Tramando un plan malvado Engañando a Kaya Engañando A todo el pueblo Haciéndose querer por el pueblo Y luego realmente Siendo Malo malísimo O sea Es un plan perfecto Con lo que para mi Kuro Es un brillante villano Es muy brillante O brillante O decente alto Una de dos ¿Vale? Creo que estamos pecando De que es un villano Que aparece muy pronto Y que es débil Y entonces lo infravaloramos Un poco Vamos a hacer encuesta Venga Que veo que estéis ahí Divididillos Según vaya avanzando La tier list Igual voy cambiando de opinión Pero es que Me da totalmente igual Ponerlo en brillante Abajo Decente alto Porque Está a una Microscopísima línea De entre uno y otro Así que Como a mi me da igual Y el chat Ha hablado Pues lo dejamos en decente alto Arlong Uf Arlong un poco más De lo mismo que Kuro Arlong sí que A diferencia de Kuro Arlong sí que va a pasar Sí que va a sobrepasar Esa línea Y sí que va a ser brillante O sea Si nos podemos a desglosar La de cosas que tiene Arlong Cuidadito Incluso Arlong superaría Para mi gusto A Kaido Arlong ya era Muy buen villano Cuando lo conocimos En Arlong Park Con todo el pasado de Nami Con todo el presente de Nami El buen combate Que dio a Luffy Siendo el villano Más brillante De todo el East Blue O sea Arlong era el mayor enemigo Que ha tenido Luffy En el East Blue Consiguió invadir Toda la isla Bajo su nombre Y además En la isla Jojin Cientos de capítulos después Arlong Consiguió Un flashback Donde se nos justifica Porque ese odio O sea Nosotros Arlong Ya nos parecía bueno antes Pero de repente Coge Oda y cientos capítulos después Nos da un trasfondo O sea Para mi Arlong Es un brillante alto Y no lo pongo Foxy Porque para mi en Foxy Hay dos grandes nombres Dos Incluso tres Lo debatiremos Guapol Mira Guapol por ejemplo Es otro buen ejemplo De los que hablaba antes Guapol es un personaje Que es débil Y es ridículo Pero 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 Consiguió quedarse Con todos los médicos De la isla de Chopper Consiguió que el reino Sakura Pasara a llamarse Reino de Drum Llega Luffy Le manda a tomar por culo Y aún así Consigue crear Black Drum Un nuevo Drum Por ahí Por algún Blue Obviamente no es un brillante Pero creo Que tendría que estar En malo alto Alto O en decente Bajo 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 No caigáis Simplemente a que odiáis Guapol Porque es ridículo O sea Muchos odiáis a Guapol Porque es un buen villano Precisamente O sea Muchos odiáis a Guapol Por todas las cosas Que ha hecho mal Adrede O sea Mal pero mal Bien para un villano ¿Sabes? Es cierto que es Muy clave En el pasado de Chopper Ayuda a profundizar Al igual que para el pasado De Nami Arlong Es clave Es una clave Para mí Sinceramente Ya que veo que estáis muy divididos Voy a tomarme el gusto De ponerlo yo De clasificarlo yo Y voy a hacer caso Pues a la mitad del chat Que viene a ser En decente Bajo ¿Vale? O sea Según vaya avanzando Irá bajando puestos Vale Sengoku nos lo ponen fácil No es villano ¿Vale? Death Bones A ver Death Bones Como villano ¿Sabéis qué pasa? Que no es un villano Que tenga protagonismo Es la mano derecha Bueno la mano derecha Igual era Robin Pero bueno Es el primer comandante Por llamarlo de alguna forma De Crocodile Es un enemigo Que Zoro se enfrenta Y ya está Pero no hay Grandes motivaciones Detrás de este señor No hay un pasado Un flashback No hay ideales De por medio Yo sinceramente Lo pondría En quien sos Alto Y ya está Realmente No es un personaje Que tenga un desarrollo Bueno como villano Porque el villano De ese arco Es Crocodile Este es Un seguidor Del villano Spandam A ver Ostia Spandam va a ser complicado Spandam va a ser muy complicado Como villano Porque es débil Y ridículo Y hace cosas malas Pero las cosas malas Que hace Las hace mal Spandam es muy difícil Porque lo mismo Te lo puedo poner En malo Que en brillante O sea Es algo muy difícil Es que es muy cabrón Efectivamente Yoshix Es que El hecho de que sea cabrón Lo hace muy buen villano También Y el hecho De que está manejando A todo el CP9 Con sus decisiones Porque realmente El Rob Luchi Y todos Son los ejecutores Y los que hacen Que el CP9 Vaya bien Pero quien da las órdenes Es que es Spandam ¿Sabes? Yo por estrenar El hueco de malo Pondría a Spandam En malo Sinceramente Porque ya os digo Es un término Un lugar un poco extraño Un lugar un poco extraño Donde está Spandam Tiene poder Y emplea ese poder Dificultando la situación A Luffy Con lo que Spandam va a ser malo Vamos a ver Kaku Kaku hombre A ver Iba a decir que Kaku Es un poco lo mismo Que Death Bones Pero cuidado Porque Kaku Al igual que a Califa Que la tenemos ahí A la siguiente Kaku y Califa Van a ir de la mano ¿Vale? Aquí shipeando No son el mismo caso Que Death Bones Porque Death Bones Se presentó ya como villano Iba detrás de Iba detrás de lo que hiciera Crocodile a su estela Iban de infiltrados Al principio Iban a ser buenos Era la secretaria De no sé quién Creo que era de Iceberg Y Kaku Era el Uno de los astilleros Uno de los que se encargaba De reparar barcos y demás Eran buenos al principio Y de repente Resulta toda la traición Un poco como Kuro Realmente ¿No? Y eso les hace ganar Muchos puntos Porque nadie sospechó de ellos Incluso nosotros Viendo el anime Nos quedamos locos La mayoría por lo menos Cuando de repente Descubrimos que el CP9 Joder el eructo Me ha subido Caesar Clown por ahí Eran villanos Entonces sinceramente Yo los pondría Decente bajo No malos Que veo que alguno Está diciendo malo por ahí A ver Vamos a hacer encuesta ¿Vale? Kaku y Califa Que no mía ¿Eh? No mía Califa La suya No la mía Yo creo que como villanos Están en un rango decente O sea al final No deja de ser lo mismo Que Kuro Va ganando decente Va a ganar decente Con lo que pondremos A los dos ahí Yo sinceramente Lo pondría Por encima de Guapol Pero por debajo De Kuro Yo creo que Kuro La verdad que se llevó Mejor Protagonismo Como decentes O sea como villanos Decentes Quien ha estado Años y años Infiltrados Apareciendo buenos Y recabando información Y todo No ha sido Spanda Ha sido los otros Han sido Kaku Califa Y el resto del CP9 Spanda me está en el puesto De ahí arriba Porque le ha tocado Y porque su padre Es quien es Vamos con Monet Monet Nakama Voy a hacer un hueco Solo para eso Royal Si me estás viendo Te quiero Gekomoria Gekomoria Cuidado Gekomoria Entramos en lo que os estoy Explicando todo el rato Gekomoria es un villano Que no era un villano Especialmente fuerte Para ser un Shichibukai Y demás Hakismal Y tal y cual Pero diferentes cositas Las sombras que ha quitado La que lió con las sombritas O sea No porque creaba zombies Sino porque hacía que Todos los de Thriller Bark Y compañía Incluso el propio Brook Estuvieran jodidísimos Sin poder salir al sol Solamente por el daño Que ha causado a gente Externo Como es con el tema De las sombras Luego Se le sumó puntos En Wano Cuando Nos dieron un trasfondo De que Moria Llegó a enfrentar a Kaido Tuvo los cojones De enfrentar a Kaido Siendo un Parguela Bueno El tema de robar A Oars A Ryuma Robó a la Shushuiko En el respectivo Ryuma Para mi Gekomoria Es decente alto No vamos a decir Que brillante tampoco Porque no vamos a venir Arriba tampoco Pero para mi Gekomoria Además de ser un personaje Muy carismático Y muy diferente Y darnos el arco Para mi gusto Más original De todo One Piece Porque para mi Thriller Bar Que es un paréntesis En One Piece O sea Todos los arcos Llevan una dinámica Muy parecida Y demás Pero que de repente Te metan En un barco ¿Vale? Que no es ni una isla Es un barco El barco más grande Del mundo Donde te meten Temática zombie De que no tiene que amanecer Antes de que todos Tengan la sombrita O sea Es un arco Super diferente Y que está protagonizado Por Gekomoria Que eso también Le suma puntos Para mi sinceramente Gekomoria Tiene que estar ahí Decente alto Por cierto Recordaros a todos Los Nakamasuelis Que estáis en Twitch Que todos aquellos Que os suscribáis Ya sea con Amazon Prime Os regalan la suscripción O sea lo que sea Entráis en el Sorteíto De Jesucristo ¿Vale Nakamas? Todos los que os suscribáis Entráis en el Sorteíto de Jesucristo Señor Kosuki Oden ¿Vale? Esto para los Nakamas De Youtube Que estáis viendo el vídeo También muy importante Podéis ir a Twitch Al Youtube morado Perdón Que ahí estamos En terreno pantanoso En el Youtube morado Y si os suscribís Con vuestro Amazon Prime O lo que sea Que no os cuesta dinero Pues entráis en el Sorteíto de esta figura De Jesucristo Eh Kizaru No es villano Fujitora más de lo mismo Tampoco es villano Como tal Tesoro A ver Es que tesoro No es canon Voy a ponerlo en Quien sos Ahí abajo A tomar por culo Y ya está Es que Quien sos Literalmente casi Smoker Smoker que coja Me va a ser un villano Kurohige A ver Kurohige No nos vengamos No nos vengamos arriba Vale Kurohige Vamos a relajarnos Vale Porque Kurohige Es muy buen villano Con lo que hemos visto Pero todavía No llega Foxy Quiero decir No nos vengamos arriba Con Kurohige Pero tampoco Nos vengamos abajo Vale O sea No ha hecho cosas Increíbles Todavía Del punto De conocer su mega Super pasado Dominar el mundo Con la oscuridad No se que No se cual Pero tampoco Ha estado Simplemente De espectador Apareció En una aparición En la que No parecía Que iba a ser Un villano Parecía un borracho De pueblo gordo Que come tartas De cereza Y de eso Pasa de repente A ser el que va a ser El rival pirata Final de One Piece Eso para empezar Segundo Un halo de misterio Muy grande Tercero Fue quien capturó A quien derrotó Y capturó a Ace Y entregó a la marina Se convirtió en Shichibukai Para poder infiltrarse En Impel Down Y hacer ahí Su verdadera tripulación Una de las tripulaciones Más poderosas Mató A Tats Vemos un pasado Un pequeño pasado De Kurohige O sea No de Kurohige Pero bueno En el flashback de Oden Apareció Kurohige por ahí Dándonos un poquito De intriga también Y luego también Aparece en Marineford Cuando ya todo el mundo Está reventado Que no quiere pelear Nadie más Aparece Roba la Akuma No mide Shirohige Y se le pida Tan tranquilo El tío Más adelante La batalla de la venganza Aparece parte De su tripulación Entre Rosa Para capturar frutas Con Jesús Vergas Kurohige Kurohige Cuidado Incluso a Foxy Bajo Sí Sí Visto así Quizás Foxy Bajo Sí Sí Estoy de acuerdo O sea Para que os hagáis A la idea Todavía Pendiente de explotar Todo lo que tiene Por delante Kurohige Y ya en Foxy Lo que por ejemplo Kaido todavía No ha conseguido Porque no hemos conocido Sus intenciones Su desarrollo Su pasado Kurohige Con todo lo que he dicho Yo creo que ya Se puede poner ahí En villano Si vio de la lluvia Bueno ¿Quién sos? ¿Quién sos? Alto Lo vamos a poner Pero todavía Todavía Si vio de la lluvia Pues bueno Akainu no es villano ¿Cómo que no es villano? Mira todo lo que hizo Mara Y por ahí Akainu no es villano Es antagonista Baggy Igual me conseguís Hacer cambiar de opinión En el chat Pero para mí Baggy No es villano O sea Baggy empezó como villano Pero Baggy yo lo pondría Malo bajo En su momento En En el arco De Orange Town Daba respeto y todo Es que Es que ¿Quién sos bajo? Es que en realidad Es que ¿Quién sos bajo? Es que Mira Es que Baggy no es villano Lo siento Baggy Baggy no es villano Mira No es villano alto ¿Qué os parece? Así contentamos a todos No es villano alto Foxy A ver Foxy es malo Foxy es malo O sea Foxy es un villano Malo Lo siento Nakamas Foxy es un villano malo No podemos ponerlo Bueno Sí Hostias Venga Es gracioso Porque Foxy No va a estar en Foxy Foxy Ay Foxy es quien sos Por debajo de Absalon Perona Jorah 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 Perona la pondría Sinceramente junto a Absalon O sea Son un poco pues como Como Kaku y Califa Que van de la mano Pues Absalon y Perona Van Van de la mano también Kuma Es curioso Pero Kuma el tirano Kuma el tirano ¿Vale? El tirano Su apodo el tirano Que se puede Asimilar mucho A villano A asemejar No asimilar coño A asemejar No es villano Kuma el tirano No es tirano Vaya por Dios Verga Digo vergo Creo que tenemos que tirar Del mismo argumento Del que estamos tirando Con Kuro Con Kaku Y con Califa ¿Vale? Estuvo Años 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 Muchos años Infiltrado En En la marina ¿Vale? Ya no en un pueblo Haciendo creer que era un mayordomo Como Kuro Veo que estoy diciendo malo alto Muy malo No sé qué A ver Pensad que vergo Es parte del pasado duro De Trafalgar Low ¿Vale? Uno de por los que peor lo ha pasado Apalizó a corazón Si no recuerdo mal Y hasta que no se consiguió Ir a la verga Nunca mejor dicho Porque es vergo Empuja azar Hay hasta oerre que erre Nakamas Me parece que Engañar a la marina entera Y llegar hasta el puesto de vicealmirante Siendo un infiltrado De los piratas de Doflamingo Tiene mucho más mérito Como villano Que engañar a un pueblo Magellan No es villano Es un poco Como si fuera un marine Aunque no lo sea Pero es como un marine Caesar Clown Amigos Caesar Clown ¿Qué? Caesar Clown Tiene que ir arriba Caesar Clown Para mí es un villano Brillante bajo Y de hecho A ver malo Ya estamos otra vez con la misma Ya estamos otra vez con la misma ¿Cómo qué? Malo Como un niño O sea un niño Un señor Como este ser Que Droga a niños Por su bien Para venderlos a un yonko ¿Vale? Una persona que droga a niños Que se la suda Que mueran en el intento Una persona Que Que crea una bomba nuclear Que Deja a todo el mundo Sin miembros Sin piernas Sin brazos Sin dignidad Si hace falta Que deja sin nada Y luego encima Los cura Entre comillas Y los hace su aliado Engañándolos a todos Y luego diciendo Que es broma Que soy malo Os jodéis todos Y os mato A todo eso ¿Cómo podéis decir Que es Malo? O sea Caesar Clown Será malo De De fuerza Y será malo De que De que es ridículo Es un personaje ridículo también Pero como villano Es brillante Es un personaje Increíble Como villano Caesar Clown Es de los mejores villanos Que tiene One Piece Para mi gusto Sinceramente Me parece brutal Caesar Nakama Juts No es villano Primero había que entrar En el debate De si es villano O no es villano Eso para empezar Ahí estoy de acuerdo Yo creo que si que lo es No es villano Solo es un padre de mierda Me gusta la idea Yo creo que no es villano Efectivamente Hizo cosas malas Claro que si Pero eso lo pone Como villano Vamos a hacer encuesta Primero de si es villano O no es villano Vale que os parece Vamos a juzgar A uno que se llama Juez Es verdad que el Germa Son sicarios Mira también es verdad En la encuesta Está ganando que son villanos Pues el público Y el Tito Quinto Ha decidido Que Juts es villano Yo no creo que se merezca Pasar del malo Si eso del decente bajo Yo lo pondría malo alto Malo y a pasar A ver Jody Jones es malo O sea Jody Jones es un paquete Yo más que quien sos Lo pondría malo bajo En plan por aquí No hay buenos esteroides Si si O sea Es como si Básicamente Jody Jones Es como Es como si creamos La peli de Nemo Echamos unos esteroides A la pecera Y Nemo se come Los esteroides Y ya está Y diréis ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Nemo? Si Nemo busca a Dory No sé qué Nemo hace alguna pelea útil No verdad Pues Jody Jones tampoco Se quería cargar La isla de Ollín ¿Consiguió cargársela? No Porque es un villano De mierda Porque no tiene fuerza No tiene fuerza Para hacer nada O sea Intenta Intenta yo que sé Intenta partir dos yogures Y se hace daño Necesita comer Energy Asteroid Para partir los yogures Es un trozo de mierda O sea Es que Arlong Es la versión de Jody Jones Mejorada Enel 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 Es buen villano Pero no es Foxy Para mí Para mí es brillante Brillante alto Efectivamente Causó mucho 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 destrozo Igual tanto como Arlong Es que a ver Es que aquí ya entramos En claro En destrozos Si causó mucho más Enel Pero Arlong Tiene más Trasfondo Bueno a ver Han llegado Han llegado los dos De golpe Nakamas O sea Han llegado los dos Yonkous del villanismo De golpe Y yo no puedo hacer nada Para evitarlo ¿Vale? Aquí creo que no hay Ninguna clase de discusión Nakamas No hace falta argumentar ¿No? El Yonkou del villanismo Del Grand Line Parte Paraíso Y el Yonkou del villanismo Grand Line Parte Nuevo Mundo Shinsekai Dofi es Dios Dofi es el mejor villano Hasta la fecha de One Piece A esperas de ver Que se desarrolle Kaido A esperas de ver Que se desarrolle El señor Kurohige A esperas de incluso Que el propio Krokodile Se desarrolle Porque Krokodile Tiene un misterio Secreto malísimo Que todos desconocemos Solamente Ivankov Conoce Y posiblemente Sirohige Pero como ese señor Se ha ido a dormir Sirohige no va a contar nada Krokodile puede superar A Doflamingo Cuando conozcamos Más de su pasado Más de su trasfondo Y demás Hasta la fecha Doflamingo goza De un pasado Muy bueno Perteneciente A uno de los mejores Pasados de One Piece Que Que creo yo también Después del de Oden Y después del de Trafalgar Lowe El de Dofi Es muy interesante Así que Para mi gusto Nakamas Y yo creo que Con casi el 90% De acuerdo Doflamingo es Dios Y Y Y Y Y Crocodile es Jesucristo Señor Pink A ver Es que Señor Señor Pink Es que Llamar villano A señor Pink Me duele Para mi gusto Este señor No es villano A ver En realidad si es villano Si es villano Vamos a Vamos a ponerlo Yo creo que es un decente bajo Como villano es malo Como villano Ya Como personaje Estoy pecando Es verdad Es cierto Estoy pecando Estoy pecando Bien Nakamas Bien Me habéis puesto ahí en mi sitio De hecho Deberíamos De hecho Deberíamos ponerlo por aquí Mira No Este señor es más villano Si porque está loco Un poco de la mano De los que Son unos mandaos de la vida Como estos tres O sea Yo lo pondría ahí La verdad Sugar igual un poco mejor Que señor Pink Como villano Sugar Sugar la ha liado mucho Sugar Yo creo que es una decente Yo creo que es una buena decente La señora Sugar Nakamas Si si Tanto como a Gecko Moria no Porque Gecko Moria Tiene lo de que Quitó todas las sombras Y demás A mucha gente Y esos son muchos puntos Pero Sugar decente Que convirtió a mucha peña En muñecos Y con un trasfondo muy duro Que convertir a alguien En muñeco Implica que se te olvide Esa persona Es verdad que igual Detrás de Berga Para mí Rob Lucci Está por aquí Rob Lucci tampoco es Foxy No nos vengamos arriba Para mí Como antagonista Como enemigo Está en Foxy Sin duda Pero como villano Haciendo actos de villano Incluso Mira han dicho por ahí Rob Lucci También sigue solamente órdenes También es verdad A ver Rob Lucci También ha estado infiltrado Como Bergo Y como los miembros del CP9 A ver Yo creo que Rob Lucci A pesar de ser un miembro del CP9 Se merece estar por encima De los otros miembros del CP9 No creéis Aokiji A ver Aokiji no es villano Sinceramente Y Pudding Más de lo mismo ¿No? Si no hemos considerado A Baggy villano Pudding no puede ser villana Katakuri Yo creo que Katakuri Realmente es malo Como villano O sea Pone difícil las cosas a Luffy Katakuri es mal Como villano Ahora está por encima De todas estas mierdas A ver A decente llega A decente yo creo que llega Como villano ¿No? Veo que mucha gente Estáis votando malo Pues malo Pero a ver Dentro de malo Lo ponemos por encima de Igual por encima de Juts No eh Que Juts también ha hecho cositas malas Por encima de Spandam Si pues porque Spandam Es mierdas ¿Quién sos tío? O sea ¿Quién sos? Déjame en paz Esta tía es un ¿Quién sos? Pero de manual Niji A ver Niji realmente Pues es Tiene que ir donde Juts Pero más abajo O sea Ichiji No Niji Perdón Ichiji Jack Hostia Jack Cuidado eh Que aunque haya sido Personaje un poco decepcionante Por ser calamidad Y no dar mucho En Wano Cuidado con lo que hizo Zou eh Que Jack es un guarro De puta madre Como villano eh A mi no es malo Jack eh Una cosa es que En Wano haya decepcionado Pero para mi Jack Tengo mi duda Si ponerlo debajo O encima de Moria Es mi única duda En principio No creo que se merezca El puesto de brillante Tampoco Bueno es que También es verdad Que lo de las sombras Es muy duro Pero lo que hizo En Zou Y lo que decís en el chat Desmembrar a Inuarashi También suma mucho Aunque lo que hizo Fue muy duro A una ciudad De más de mil años Está destruyendo Patrimonio De la humanidad Shiki Es que Shiki No es canon Tesoro tampoco A ver Si que es canon Shiki Pero Visto De Shiki No es canon Big Mom Big Meme El hecho de que sea Yonkou Le suma puntos Pero no me parece Ni de lejos Un villano Brimental O sea Es que Big Mom Para mi va a entrar En decente Pero a ver Donde O sea Fíjate Decente alta Pero no tan alta Como Jack O como Gecko Moria Fíjate Para mi no llega Brillante Nakamas El hecho de ser Yonkou Y que haya hecho Cosas malas Es que hace que se cree Un suelo mínimo O sea Y el suelo es donde está Solamente de ahí Puede tirar para arriba O sea No puede No puede bajar más No puede ser peor que Rob Luchy O peor que Vergo Como villano Una puta Yonkou Eh Pfff Smoothie Que cojones va a hacer Smoothie Si Smoothie me ha hecho una mierda Smoothie es un trozo de mierda ¿Quién sos? Smoothie ¿Quién sos? Es que Foxy ha hecho más Foxy ha hecho más Pero espero Ojo pero espero Pero espero Para mi gusto Roza el brillante No Para mi pero espero Está Pero espero que esté Por encima de Pechmo Es un poco insultante Para Yonkou Pero espero Es muy 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 Carismático Como villano Es lo que tiene Cosas malas Tampoco ha hecho tantas O sea Bueno Si Ha hecho que Pedro Se suicida O sea Ha forzado el suicidio De Pedro El sacrificio Y Y poco más Lo que pasa Es que es muy carismático Como villano Y hace detallitos Vale o sea No ha hecho algo En plan Se cargó a la isla De Zou Pero Es un villano Muy carismático Que va haciendo Detallitos 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 De Ay Os jodo a todos Con el caramelo A la Luffy A tomar por culo Os jodo a todos A la el Germán A tomar por culo Pedro A tomar por culo Con el puto caramelito Ahora de repente En Whole Cake O sea En Guano Con las flechitas de caramelo Como un campero Todo el rato O sea Es como un villano Que está todo el rato Ahí tocando las pelotas Que a la vez Gusta Como toca las pelotas Y el cabrón Solo piensan Que si muere Big Mom Se convierte en el jefe De la familia Tal cual eh Tal cual Ya pensando Como en la herencia Sabes El cabrón Y Cracker Bueno A ver Tuvo su momento De gloria Al principio De Whole Cake Entonces bueno Podemos subirlo Dentro de quien sos Dentro de quien sos Puede estar Por encima De todos estos Pero no más No puede ser más Que el señor Shiryu de la lluvia Quien sos Cracker Quien sos Yo creo Nakamas Que esta es la lista eh This is the tier list Me gusta como ha quedado eh Creo que está bien Pues así se quedaría Nakamas La tier list Yo creo que ha quedado Bastante decente Yo creo que La mayoría A ver Siempre vamos a O sea Es que Que los 321 Nakamas Que estemos en directo Estemos de acuerdo Va a ser imposible Siempre van a decir No es que Big Mom Tiene que subir un poco No es que he caído Un poco más arriba No es que Kurohige Lo has puesto muy arriba Ya tenemos que buscar Algo generalizado Que nos contente En su máximo posible A todo el mundo Y yo creo que esto Ya que hemos sido Uno a uno Está bastante bien Sinceramente Así que Se va a quedar así Nakamas Espero que os hayan gustado Las tier list Nakamas La verdad que Ha estado entretenido Yo me lo paso muy bien Haciéndolo con vosotros Espero que Os haya gustado Si venís del videito Nakamas Regaladme un like Y sobre todo Suscribíos Si todavía no lo estáis Que ya sabéis que Apoya mucho al Tito Quinto Y nada más Nos vemos pronto Con mucho 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 Más contenido Chao Chao Hora 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 Hora